Música Confabulaciones, exposición colateral a la 13ª Bienal de La Havana Se inauguró en el 2019 en la casona de Prado y Refugio del Centro Histórico de La Havana Fue esa la primera vez que la René Valdez viajó como galería hasta la capital de todos los cubanos Música La participación de la Galería René Valdez Cedeño por primera vez en la Bienal de La Havana Ha sido posible gracias a los esfuerzos de la Fundación Caguayo de fomentar el arte y la cultura santiaguera Artistas como Mario Trenar, Gretel Arrate, Miguel Ángel Lobaina, Alberto Lescai Merencio, Chuli Herrera, Alejandro Lescai y Jorge del Toro Se incluyeron en la nómina de esta muestra La variedad temática, técnica y generacional signó la exposición Más de 40 obras devenidas compendio artístico desde el año 2000 hasta lo más reciente conformó a Confabulaciones A partir de unirnos generacionalmente me parece que nos aportamos experiencias mutuas Creo que es un paso muy importante para el arte joven o el arte futuro de oriente y centro del país Tener una presencia de una galería como la René Valdez en La Habana y más en el marco de la Bienal de La Habana Creo que es un momento muy importante que hay que aprovechar y estamos enfocándonos en eso Y creo que va a ser muy bien para el futuro de la galería, del arte de santiaguero y del arte cubano en general Música La estrategia de una galería como la René Valdez de Caguayo De pronto encuentre un espacio dentro de la Bienal de La Habana y se muestre con las mismas operatorias con las que ellos comúnmente trabajan Es un logro y es la posibilidad de tener una mayor visibilidad de la obra de los artistas Es buena la iniciativa de traerla acá a La Habana, pero en Santiago también hay que dejarla Porque para mí, y siempre lo he dicho, es una de las galerías más lindas que tiene el país Pero creo que Cuba tiene que hacer la Bienal de Cuba, que es al mismo tiempo la Bienal del Caribe Y Santiago es la capital de hecho del Caribe Cuando las cosas son humanas, cuando las cosas son sinceras, hay que invadir Y esta exposición que nos ha traído los santiagueros, mis colegas, es el gran rezo que hace esta exposición A La Habana, a Cuba, a los cubanos Música Catálogo a domicilio seleccionó entre sus archivos de junio de 2019 La exposición colectiva sitio en construcción con la factura de reconocidos artistas La muestra se dejó ver en la René Valdés como huella de lo más representativo de las artes visuales en Cuba Espere más detalles en el próximo capítulo Música 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 Música